Acompañado aquí está en esta cuenta google esto xiaomi a 1 a 2 en su última versión en su última seguridad Hola amigos cómo están bueno vamos a quitar esta cuenta google este xiaomi a 1 también compatible con a 2 muy fácil amigo en unos minuticos vamos a realizar esto vamos a comprobar que tenemos esa cuenta google activa esa seguridad en la parte donde va a pedir la cuenta que es esta amigos quiere decir que tenemos esta seguridad ahora sí amigos acompáñame a quitarla muy fácil este método necesitamos una pestaña amigos y un programa que te voy a la descripción que se llama un lottool es un programa pero hay que suscribirse hay que pagar una membresía para utilizar todas sus funciones listo amigos entonces aquí en esta herramienta ahí tenemos el candadito que nos dice que tenemos en la cuenta google activa que vamos a la pestaña de mediatek vamos a tocar acá ya que estos teléfonos tienen el procesador mediatek entonces es muy importante seleccionar esta pestaña y aquí amigos aquí abajito vamos a tocar aquí donde dice era y ser frp o borrar frp tocamos aquí amigos ya que amigos en nuestro teléfono vamos a apagar el teléfono y vamos a sostener arriba y abajo sostenido vamos a tocar acá y vamos a introducir el cable usb y aquí amigo lo reconoció y aquí va a ser el proceso y aquí dice ere y sin frp ok quiere decir que ya no tienes cuenta google en este teléfono que es un xiaomi a 1 a 2 método súper nuevo método eficaz si viene otro método sin herramienta manual lo subiré amigos si me pregunta si esta herramienta es de pago si es de pago amigos pero está atento porque voy a tener método sin esta herramienta free para que tú lo hagas listo amigos aquí ya inició el teléfono aquí mira aquí no me piden ninguna cuenta google entonces vamos a iniciar ya esta interfaz para ya poder utilizar este teléfono si cuentas con esta herramienta esto es súper fácil ya lo tienes que tener desbloqueado y amigos mira aquí está ya la interfaz ya lo puedo utilizar totalmente todas sus funciones ya no tiene cuenta google y este muestra que tiene la última seguridad bueno amigos hablamos chao chao